Bien, estamos de vuelta con Luis Obaye, gerente general del Grupo ACP, conociendo su reciente inversión en Ecuador. Ha adquirido Unifinsa en este vecino país, pero estamos aprovechando la ocasión para conocer más sobre este grupo empresarial peruano. Me quedé con una pregunta en el tintero antes de la pausa, y es el reto del capital humano en todos los países, porque acá tienen 43 años, pero en Ecuador no tiene 43 años, en América no tiene 43 años, en Brasil ya han entrado, no tienen 43 años. ¿Cómo hacen ustedes para esa cultura empresarial exportarla a otros mercados? Porque es ciertamente dificilísimo hacerlo. Sí, mira, nosotros tenemos una definición muy clara. Cuando vamos a otro país y buscamos a un socio, lo primero que buscamos es que tengan una cultura parecida a la nuestra. Porque es la única manera de que puedes implementar lo que estás haciendo acá. Claro, porque a mí no es tan brusco. Converse con el mismo idioma. Nosotros que hemos dejado de lado oportunidades muy importantes económicamente, pero que veíamos que no había compatibilidad con los socios. Y hemos dicho, no entramos. En todas las operaciones que estamos es capital humano de cada país. Lo que nosotros tenemos acá en el Perú es un corporativo, donde tenemos una serie de gerencias corporativas que brindan el soporte y que están permanentemente en contacto con la realidad y con los gerentes de cada país. Es muy difícil que tú a un mexicano le quieras explicar algo peruano. Nosotros decimos, ¿cómo adecuamos la realidad mexicana al éxito que tenemos nosotros? Y no solamente llevamos, traemos cosas buenas que hay en cada país. Porque esa es la riqueza de esta plataforma latinoamericana. Que tenemos operaciones en estos 10 países y podemos aprender de un lado para llevarlo al otro o para traerlo al Perú o para llevarlo a los otros países. Nosotros lo que decimos es que todos los días hay que aprender. Uno nunca deja de aprender, y no solamente en este negocio, en la vida. Y nosotros pensamos así. O sea, decimos, ¿dónde estamos con nuestros equipos latinoamericanos, con nuestros hermanos latinoamericanos, haciendo lo mejor que podemos? Tratamos de ayudarlos, de encauzarlos, pero muchas veces hay que aplicar la realidad de cada país. Ahora, esta suerte de concepción fraternal latinoamericana, en la práctica, los argentinos no tienen nada que hacer con los ecuatorianos. O sea, son hermanos de diferente padre y madre, por así decirlo. ¿Cómo lidiar con esas diferentes realidades? No, mira, yo creo que en general los latinoamericanos somos muy parecidos. Yo te diría, hay países distintos a otros, pero tú vas a México y te paras en la plaza de... El Perú es igualito. No hablas y dices, estoy... Claro. Pero yo creo que si tú logras con cada país ser respetuoso de la cultura, de ellos, llevarlos a tu cultura. Nosotros todos los años traemos al Perú, para un planeamiento estratégico corporativo, a todos los países directores y principales ejecutivos de cada área. Y ahí intercambiamos ideas, nos contamos los planes de cada uno, hacemos mesas de grupos de trabajo y comenzamos a contar, yo estoy haciendo esto, y ahí te dicen, cuidado, a mí me pasó esto, lo quise hacer y falló. Ten cuidado porque esto puede pasar. Oye, ¿por qué no me envías a tal persona que me ayude en esta implementación? Entonces, comienzas a generar una cultura de hermandad, pero de respeto. Yo creo que cuando las personas se respetan, cuando las personas trabajan de buena voluntad, cuando respetas los valores, eso te ayuda a que esto cambie. Siempre el problema, desde nuestro punto de vista, se da cuando tú llegas y dices, acá está la bandera peruana, y yo soy el que mando, y yo soy... O sea, lo que tú dices me interesa. Yo, esto lo hace así un poquito. Acá hay que escuchar. Por ejemplo, te decía, aprender, y la verdad que nosotros también hemos traído algunas ideas de otros países y las implementamos en el Perú. ¿Cuánto vende ACP con todas sus empresas en todos los países? Mira, hoy día tenemos una cartera de casi 2.000 millones de dólares de colocaciones a nivel de toda Latinoamérica. 2.000 millones. Como te decía, 3 millones de clientes atendidos. Seguros, que es un tema que es muy importante, estamos ya en un millón y medio de clientes en microseguros. Es decir, hay una operación muy, muy fuerte que respalda todo este dato. Son transacciones aún pequeñas per cápita, ¿no? Estamos hablando de 600 y pico de dólares. Hay de todo. ¿No? Porque ya... ¿Por medio, digo? Sí, no, las colocaciones mudas son 800 dólares. Claro. Pero hoy día tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Estamos 14 años en el mercado atendiendo a la microempresa. ¿Siguen a sus clientes, los acompañan en su evolución, en su proceso de crecimiento? ¿Hay alguno que salió del mundo de las microempresas y hoy es una corporación? Mira, hay muchos que han crecido y que han salido y hay muchos que también se han ido. Ah, no, sin duda. Porque hay momentos... Migran ya o migran a otros. Porque son unos facilitadores de la banca también, ¿no? Hemos sido antes más. Hoy día estamos diciendo que vamos a seguir acompañando a nuestros clientes. Nosotros tenemos, como te contaba, un esquema distinto. Y cuando esta persona ya entra al sistema financiero, también tiene la posibilidad de ver otras alternativas. Nosotros lo que ayudamos, lo que queremos es ayudar al empresario de la microempresa que crezca. Nosotros, una gran diferencia que tenemos es que nosotros no los llamamos microempresarios. Sino empresarios de la microempresa. Un poco, tú no eres un microconductor, yo no soy un microgerente. Es muchas veces ofensivo. Nosotros decimos, son ellos empresarios de una microempresa. Entonces, lo que tratamos de hacer es encaminarlos, ayudarlos y cuando podemos acompañarlos. Tenemos muchas historias de éxito de empresarios que han crecido con nosotros y que siguen creciendo con negocios muy interesantes. Claro. Una visión ambiciosa del negocio podría dictarte la idea, no sé si torpe idea, de lo valioso que podría ser continuar con esos clientes en otro formato de negocio. Ya no hacia la microempresa, sino en un formato más evolucionado en términos de crecimiento. Porque conseguir un nuevo cliente es mucho más difícil que retener, ¿correcto? Uno que ya existe. Entonces, cualquiera podría decirlo, pero ¿por qué no pones tu banca de mediana empresa, o de pequeña y mediana, para después una banca corporativa? En fin, no es un territorio. Prefieren irse a otros países y con otras propuestas. Lo que nosotros pensamos es que hay que ayudar al empresario de la microempresa y al emprendedor a salir de donde están. Esa es la gran consigna. Nosotros no vamos a ir a la banca corporativa. Ni banco tiene licencia bancaria. Es decir, puede prestarle al cliente más importante del país. Pero prestarle al cliente más importante del país significa dejar de prestarle a 20.000 clientes que realmente lo necesitan. Nuestra filosofía social, nuestra visión social no nos permite. Y somos, tenemos una asamblea de asociados que es muy rígida y... Cualquier grande lo mira con mala cara. Es más, es más, la remuneración en el equipo gerencial del banco no solamente se mide por crecimiento de colocaciones, sino hasta amarrada a crecimiento de clientes. De forma tal, porque para un banquero es muy fácil decir, oye, ¿por qué no colocamos 5 créditos de 20 millones en lugar de 1.000 créditos? Claro. Entonces, nuestra concepción hace de que la remuneración está amarrada a que crezcan, a que crezcan en el mercado objetivo. Y es más, lo tenemos diferenciado en crecimientos hasta 10.000 sólidas, toda una estrategia de crecimiento... De incentivo al crecimiento de activo en el segmento, totalmente, ¿no? Que es lo que necesita nuestro país. ¿Qué es lo que necesita? Pues, ciertamente, ¿qué tal modelo, no? ¿Cuántas empresas son de grupo? Hoy día tenemos 24 empresas. ¿24? En 10 países. ¿Y tú gerencias todo el punto? Yo estoy en el corporativo, pero tenemos en todas las empresas, directorios, tenemos gerente general, toda la estructura de cada una de las empresas. Lo que nosotros es tratar de darles es el lineamiento corporativo, para que no se nos escapen por ahí y nos digan, voy a colocar o voy a hacer tal cosa. La gran visión la pone el corporativo y el desarrollo y la propia operación es cada una de las empresas. ¿Y que la bailarina y la fiesta es mi banco? Hoy día... ¿Ah, que cerró el show? Es que mi banco, realmente, en el Perú es una institución muy importante. Bueno, está la plata. Tener 700.000 clientes. Está la plata, está la importancia, ¿no? No, pero es cierto, pero nosotros creemos que las empresas hoy pequeñas van a ser en su momento grande. Mi banco hoy día, como tú dices, es la principal, pero México, el mercado mexicano y el mercado brasileño, en poco tiempo van a tener su propio peso y su propia importancia. Y mi banco no va a dejar de... Pero siempre banco, pues. Sí, claro. Sí. O sea, siempre anclado a la finanza. No, el tema de finanzas es un tema importante, pero, por ejemplo, en capacitación. Nosotros, a raíz del éxito que tenemos y que hemos tenido hasta ahora, el BID, la Universidad de Sanderberg, el gobierno australiano, y nosotros nos juntamos. Hemos hecho un aporte, entre todos, de 7 millones de dólares y estamos capacitando a 100.000 mujeres de manera gratuita. Entonces, eso... ¿En dónde? ¿En el Perú? ¿Sólo en el Perú? ¿Sólo en el Perú? Y en las 100.000 mujeres, no solo clientes de mi banco, porque eso es lo otro importante. Hemos buscado clientes de todas las empresas financieras del Perú y estamos capacitándolos. Entonces, eso quizás no es plata importante, pero es una labor social increíble. O sea, un impacto, un impacto es importante. Los primeros que aseguramos a los clientes, a los empresarios de la microempresa, en el incendio que tuvimos, lamentablemente, en esa redonda, en el terremoto de Ica, los únicos clientes asegurados eran los nuestros. Esas cosas, tú dices, es la fuerza de este impacto social y de esta misión social que nos han inculcado nuestros fundadores, como te digo, estos 15 locos visionarios de hace 43 años. Un bien, respetos a este grupo de locos y respetos en general a toda la organización. Es decir, en el editorio lo que han hecho, ejemplar un orgullo que venga del Perú, ya una organización, si no global, mega regional, y esperemos, pues, solamente más buenas noticias en este creciente movimiento expansionista que estás generando en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti por venir al programa. Suerte con lo que están haciendo. Nuevamente, muchas gracias. Luis Ovalle, gerente general del grupo ACP, estuvo con nosotros, señores. Regresamos tras la pausa. Bien, hasta aquí hemos llegado, señores. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Recuerde, a las 10 y 30 de la noche. Pásenla muy bien. Gracias. 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 Gracias.